Hola a todos, soy la profesora Mariel Sajil, bioanalista, microbióloga. Hoy quiero darte unos consejos. La gente me pregunta sobre el hongo negro. ¿Preocupados porque piensan que se puede volver una pandemia? La respuesta es no. No es una enfermedad que se contagie. Lo que hay es más personas susceptibles a sufrirlo. ¿Por qué? Porque este hongo es oportunista. ¿Qué quiere decir oportunista? Solo ataca a personas con sistema inmunológico suprimido o deprimidos. Por eso es una enfermedad muy rara y poco frecuente. ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo actualmente? ¿Por qué han aumentado los casos? Bueno, lo que ocurre es que con la aparición del COVID, muchas personas diabéticas y que tuvieron tratamiento con corticoesteroides, o que tuvieron crisis de cetoacidosis diabética, el sistema de defensa se les vino abajo. Y estas personas están vulnerables a ser atacados por este hongo, que es un hongo ambiental. ¿Sí? Así como lo oyes. Es normal que este hongo esté en el ambiente. Este hongo no va a atacar a nadie que esté sano. Un sistema inmunológico fuerte no va a tener ninguna consecuencia. Solo ataca a los débiles y específicamente con estas características, haber tenido COVID-19, ser una persona diabética, haber sido tratado con corticoesteroides por largo periodo. También es posible en personas que tengan un sistema inmunológico deprimido por cualquier otra causa. ¿Ok? Cualquiera. Si estás en ese grupo de riesgo o conoces a alguien en esa situación, presta mucha atención a este video porque podría salvarles la vida. Las personas susceptibles no deben exponerse a sitios polvorientos. No debes sacudir polvos. No debes limpiar un clóset que huela a moho. No estar presente donde estén limpiando. No tener contacto con tierra. No puedes hacer ningún tipo de trabajo de jardinería. Es mejor también que al tomar agua, tomes agua filtrada o hervida. Evita comer alimentos crudos. No puedes comer frutas directamente con la concha. No manipules frutas que tengas en la nevera podridas o que a veces se nos olvide en la nevera y se dañan. Por ejemplo, pudiéramos tener un tomate podrido que a veces tienen partes negras, blancas, verdes. Esos son hongos. No manipules nada de eso. Que lo haga otra persona sin sacudir esa fruta porque esas esporas se van hacia el aire y hay peligro si la persona susceptible las inhala. Debes estar pendiente de tu salud oral porque esa es una puerta de entrada. Debes usar siempre tapabocas y lavarte constantemente las manos. Y muy importante, a la menor sombra negruzca que observes alrededor de tu nariz, mejillas, o en el cielo de la boca o también en las encías, o sientes un dolor extraño en esa zona o hay una secreción extraña en fosas nasales o en el lagrimal, corre al médico. Este debe indicarte anfotericina B de inmediato. No hay que esperar nada. Esta enfermedad lo único útil es atacarla al primer momento. Avanza muy rápido y las consecuencias pueden ser devastadoras. Toma estos consejos y evitemos que el hongo negro siga siendo de las suyas. Comparte este video para que muchas gentes o muchas personas se enteren. Y si quieres saber más sobre temas de microbiología, pues te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Microbiología Marielsa. Los espero por allá. Cuídense y recuerden que mi lema es porque enseñar es mi pasión. Los quiero mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. 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 Chao, chao athletics del riding 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 caro, Chao. Gracias.